Hoy hemos venido hasta el Hospital Quirón Salud de Huelva para conocer las problemáticas que sufren nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Y vamos a hablar con la doctora María José Gil Domínguez. Acompáñenme para conocer esos problemas que sufrimos en el día a día. María José, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Oye, hoy venimos a molestarte porque queremos hablar de los problemas que sufren nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Cuéntame un poquito de qué vamos a hablar hoy. Pues mira, como motivos más frecuentes de consulta podemos hablar sobre los mocos, el estreñimiento y la dermatitis atópica, que son motivos súper frecuentes. Y así podemos aclarar dudas a los papás y a las mamás. Bueno, pues ¿te vienes conmigo y los hablamos? Venga, vamos allá. Los mocos es una patología muy frecuente en los primeros tres años de la vida y es frecuente porque es un mecanismo de defensa en la primera infancia. Los mocos es la secreción de las mucosas a todos los niveles del organismo, pero los mocos en la nariz y en la zona de la garganta en los niños es muy frecuente porque es la puerta de entrada de la mayoría de los gérmenes. Entonces, los mocos es un mecanismo de defensa, como decía antes, y son buenos. Tienen que estar ahí por algo y lo que hacen es englobar los gérmenes para facilitar su expulsión y disminuir la repercusión de las distintas infecciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces por exceso de mucosidad o por demasiada prolongación en el tiempo resultan molestos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué duran tanto a veces los mocos? Pues porque el sistema inmunológico del niño está todavía inmaduro y entonces no dispone de otras armas para atacar a los gérmenes y entonces utiliza ese medio barroco de englobar al germen para su expulsión. Entonces, la primera infancia es, como digamos, la infantería, que es lo primero que llega. Y luego después, aparte del sistema inmunológico, es que tenemos muchísimos, hay más de 200 virus circulantes de resfriado y similares que hacen que se prolongue porque cogen uno y sueltan otro. Los factores que nos deben de hacer saltar las alarmas son muy fáciles. Pues la fiebre, evidentemente, si hay mucha mucosidad y de pronto el niño empieza con fiebre, pues es un motivo para consultar. A veces, si consultamos demasiado rápido, pues puede ser que todavía los pediatras no consigamos ver nada porque están incubando aún la patología. Pero bueno, la fiebre es un mecanismo que debemos de vigilar. El dolor, mucosidad y dolor, pues dolor de oído, dolor de garganta, también nos debe de hacer consultar. Dificultad respiratoria, si un niño tiene mucha mucosidad y no puede respirar bien, pues también tenéis que consultar para descartar procesos bronquiales o neumonías, etc. El decaimiento, por supuesto, un niño que es un niño muy activo, muy juguetón y de pronto está tirado todo el día, aunque no tenga fiebre, pero está muy decaído, no tiene nada de jugar ni de comer, pues eso es un motivo también que debemos de valorar. Y, por último, los vómitos de mucosidad. Cuando el niño está muy cargado de mocos, empieza a vomitar sin parar y, claro, puede llegar a deshidratarse. El tratamiento para la mucosidad no hay nada que sea infalible y, por supuesto, nada definitivo, porque los mocos van a seguir estando ahí para seguir defendiendo a los niños. Entonces, nosotros lo que tenemos que ayudar a los niños en la primera etapa de la vida, donde ellos no saben sonarse bien o no saben espectorar los mocos, es ayudarlos a removerlos. Entonces, los ayudamos con los lavados nasales con suero fisiológico, de manera que empujamos ese suero para expulsarlo hacia afuera o para que ellos se lo traguen y lo expulsen por la vía digestiva. En los bebés muy, muy pequeños, por debajo de dos meses, que los pobres no atinan a mover esa mucosidad, también se puede ayudarle con pequeñas aspiraciones, con unos aparatitos que lo que hacen los padres es aspirar suavemente y sacar la mucosidad hacia afuera, sobre todo nasal. Aparte de los lavados nasales, hay un aparato que a mí me gusta mucho, que son los nebulizadores de suero, que son unos aparatitos que le echa suero fisiológico y el aparatito produce una nube de vapor de suero fisiológico, que eso el niño lo respira, humedece toda la mucosidad de toda la vía respiratoria, no solo la nasal, sino a nivel bronquial y pulmonar, y hace que cuando el niño tosa, espectore con mayor facilidad esa mucosidad, porque está más líquida, más fluida. Y por último, hay una gran batería de jarabes, de mucolíticos, de descongestivos, que tienen una eficacia dudosa y que solo se deben de utilizar en ciertos casos. El estreñimiento es un motivo de consulta muy frecuente y en estos tiempos donde la alimentación es tan regular a veces, lo vemos con demasiada frecuencia. El estreñimiento no es más que una disminución de la frecuencia de las deposiciones y un aumento en la consistencia de las mismas, o sea, se hacen menos deposiciones y son más duras, con lo cual su expulsión a veces es bastante difícil. En los niños eso puede suponer un problema porque le cogen miedo a ir al baño y entonces empiezan a retener y es como una pescadilla que se muerde la cola. Y es muy importante poner el tratamiento y cortarse el círculo vicioso para que no entren en problemas incluso psicológicos, estamos hablando. Entonces, bueno, el estreñimiento es un problema de origen fundamentalmente dietético, como os decía al principio. La mayoría de los casos está ocasionado por una dieta desequilibrada que necesita más fibra, vegetales, legumbres, hortalizas, cereales integrales y acompañarla de muchos líquidos, ¿vale? Para que esa fibra circule por el aparato digestivo y se elimine con mayor facilidad. Esa dieta de verduras y frutas, pues no es lo más deseado muchas veces por los niños y de ahí el problema. El origen, como decía, fundamentalmente es la dieta, aunque hay personas que tienen cierta tendencia al estreñimiento por un tránsito intestinal demasiado lento y también puede haber problemas médicos de fondo. Quiero decir que no todo estreñimiento es causa y origina consecuencia. A veces el estreñimiento es una consecuencia de una patología previa que si el estreñimiento no va bien con los consejos dietéticos iniciales, pues el pediatra tiene que valorar el hacer un estudio al niño para descartar problemas médicos que puedan desencadenar esa obstrucción intestinal. El tratamiento en casa, como decía al comienzo, es fundamentalmente dietético y cuando los vemos en consultas, pues también recomendamos de inicio tratamiento dietético. Aumento de fibra, fundamentalmente en la dieta, como os comentaba, y aumento de líquido y ejercicio, ¿vale? Que los niños se muevan y hagan ejercicio, que eso es también fundamental. Luego, en consulta, aparte de lo que es el tratamiento natural del estreñimiento, que en la mayoría de los casos es efectivo, disponemos de otras armas. Entonces, tenemos los laxantes, que son unos medicamentos que lo que ayudan es a limpiar la tubería que constituye nuestro aparato digestivo y facilita la expulsión de las heces. Y también contamos con los enemas o micro enemas o ayudas, como le dice la gente, que es una aplicación que se pone vía rectal para facilitar la eliminación de las heces. Los motivos de consulta por estreñimiento muchas veces son casuales, aprovechando una visita de niños sanos y los padres nos comentan que el niño es estreñido y la mayoría de la gente no le da demasiada importancia. Y de hecho, en urgencia lo vemos muchas veces, niños que vienen con bastante dolor abdominal y resulta que están estreñidos, pero los padres lo niegan porque su hijo va todos los días al baño y sin problema, pero sin embargo están atascados. Entonces, como lo vemos demasiado frecuentemente, nosotros insistimos en que no es la disminución de la frecuencia o el no ir a hacer deposición en ciertos días, sino que el niño presente molestia. El niño puede ir cuando quiera y como quiera, siempre que no le duela. En el momento en que empieza a haber dolor o afectación del estado general o disminución de la ingesta, empieza a ser un problema y ese es el momento de consultar. Primero aclarar qué es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es un proceso inflamatorio de la piel que produce piel seca, piel seca que pica mucho. Esa es la característica fundamental. Y el problema que tiene la piel atópica es que no es un problema autolimitado, sino que suele ser crónico, de larga duración y que cursa en forma de brotes. ¿Qué ocurre o por qué ocurre la dermatitis atópica? ¿Qué la causa? Pues las causas fundamentales son de tipo alérgico. La dermatitis atópica es como una ventana del cuerpo al exterior para decirnos que el niño probablemente sea alérgico. ¿Alérgico a los pólenes y a la primavera? No. Eso nos ha demostrado. Lo más frecuente es la asociación con alergias alimentarias. ¿De acuerdo? Y también son pieles muy sensibles porque carecen de la capa barrera lipídica que nos protege. Esa piel seca es sensible y es extremadamente delicada al contacto con ciertos productos. Por ejemplo, el suavizante de la ropa, los detergentes, los jabones, las colonias, el tipo de tejido de nuestra ropa. Entonces, es una piel muy delicada y que requiere de muchos cuidados especiales. La alergia es una condición genética. Viene escrito en nuestro manual de instrucciones y lo que nunca sabemos es a qué nos vamos a hacer alérgicos y cuándo. Lo que sí que cuando se detecta algún signo de alergia, pues hay que tratar en caso de alergia alimentaria retirando el alimento causante y en el caso de otros alérgenos que no se pueden manejar de igual manera, pues hay medicación para poder ayudar a controlar esa alergia que florece a través de la piel en forma de dermatitis atópica. La higiene es muy importante. El cuidado de la piel atópica, como os decía al principio, es fundamental porque si no lo hacemos bien, pues empeoramos ya el proceso. Entonces, la higiene, un niño con dermatitis atópica, con la piel seca, no se debe de bañar. Se debe de duchar. Tienen que ser duchas cortas de unos 5 minutos a unos 30 grados de temperatura utilizando jabones especiales, que no deben de ser jabones con mucha espuma y por supuesto sin perfúmenes, ningún tipo de químico que pueda agredir la piel. Se recomiendan aceites limpiadores, de hecho, que son mucho más hidratantes. Y es muy importante también cuando sacamos al niño del baño, de esa ducha, no secarlos restregando la toalla, sino secarlos al toque para no irritar la piel hasta ese punto. También recordamos siempre a los padres que es fundamental cortarle las uñas al ras, porque como les pica la piel, suelen hacerse daño ellos mismos rascándose. Una vez que ya hemos sacado al niño y lo hemos secado, es muy importante hidratar esa piel seca. Y no vale cualquier crema. Tenemos que consultar con nuestro pediatra, que nos recomiende la crema más adecuada para el estado de la piel de nuestro niño, porque hay muchísimas gamas y en función de la gravedad de esa piel atópica va a requerir un tipo de crema u otro. La hidratación se debe hacer de una o dos veces al día, por supuesto después de sacarlo del baño, pero a veces se requiere incluso por la mañana o a mediodía, en función de cómo esté esa piel. Y a la hora de aplicar la crema hidratante es muy importante no incidir en esa crema en las zonas donde el niño tenga eczemas, irritación, porque le va a escocer. Entonces va a ser una verdadera pelea poderle poner a ese niño la crema. Luego también insistir con el tema de la ropa. Los niños atópicos necesitan ropa amplia, nada estrecho y por supuesto tejidos naturales, tipo algodón o lino. No se debe usar suavizante. Hay detergentes también para la ropa, para pieles atópicas, con pocos productos químicos que puedan agredir su piel. Y es fundamental cortar las etiquetas. Las etiquetas suelen ser todas de poliéster y les pica muchísimo. Entonces se recomienda a los padres recortar todas las etiquetas de la ropa. Y bueno, pues a otros niveles desencadenantes varios, pues bisutería, que pueda contener níquel, que es muy irritante para la piel, el estrés, el sudor. El niño atópico cuando suda se le pone la piel peor, por eso es importante no abrigarlos en exceso. Y también ahora que va a llegar, esperemos pronto, el veranito, ojo con las piscinas. Los químicos que se echan para mantenimiento de la piscina son muy irritantes para la piel de estos niños. Pues los consejos, básicamente lo que he dicho. Hidratación, que es el pilar fundamental, ¿vale? Aparte de los consejos de higiene que ya hemos comentado, el pilar fundamental es la hidratación. El segundo pilar fundamental de tratamiento, que ya eso lo aborda el pediatra en consulta en función de la necesidad, son los corticoides tópicos, ¿vale? Son cremas antiinflamatorias para evitar que esa piel siga inflamándose y revertir un poco el proceso inflamatorio, ¿vale? Si se requiere de muchos corticoides, habitualmente cambiamos de modalidad de crema y utilizamos inmunomoduladores, que se llaman, que es otro tipo de crema que es menos agresiva para la piel y con menos efectos secundarios. Y por último, pues, con respecto a los desencadenantes, siempre pedimos, pues eso, no abrigar a los niños en exceso para que no suden. Igualmente, si van a ir a una piscina, pues hay unas cremas barreras que se preguntan antes de que el niño se meta en el agua para evitar ese contacto del producto químico con la piel y se recomienda mucho la protección solar en verano, ¿vale? Es muy importante para que no haya quemaduras, que evidentemente empeoraría esa piel. Sin embargo, es verdad que los niños atópicos empeoran mucho en invierno y suelen mejorar en verano, sobre todo si toman baños de mar. Ese mar tan estupendo que tenemos en Huelva le mejora muchísimo la piel.